Estamos con el rico de mi mejor amiga, Marola Gil. Mi alma gira la negra, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Mi alma gira la negra, mi vida, mi vida, mi vida. Mi alma gira la negra, mi vida, mi vida. Mi alma gira la negra, mi vida, mi vida.